Buen día a todos, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo el cual se titula ¿Cómo ocultar las transmisiones en vivo de Instagram a usuarios específicos? Y para hacer esto posible tenemos que abrir nuestra aplicación de Instagram, la cual se encuentra aquí Una vez que estemos aquí nos vamos a dirigir directamente hacia nuestra cuenta La que tenemos aquí, la que estamos utilizando ¿Y qué es lo que hacemos en este momento? Muy fácil, para nosotros poder hacer esto tenemos primero que nada deslizar hacia la parte izquierda Y aquí vamos a darle clic primero en vivo Ahora, estando directamente en esta sección vamos a ir a las configuraciones y luego a la configuración de la cámara en videos en vivo Luego de ello como ven tenemos la opción de visualización Estando aquí, esta opción va directamente hacia las personas que nos están siguiendo Es decir, que obviamente a los en vivos no les va a llegar la notificación a las personas que no nos siguen Simplemente a los que ya nos están siguiendo Es decir, que en este caso, Pablitos Business como pueden ver, este perfil me está siguiendo Lo que vamos a hacer es a seleccionarlo para poder ocultar y luego le vamos a dar a listo Y es así como van a hacer a todos y cada una de las personas que les está siguiendo Y no quieren mostrar que ustedes están en vivo Y simplemente ocultar Una vez que sea así, simplemente ustedes dan en Start Comprobando la conexión y listo Ya estés transmitiendo en vivo Y pues cuando acabes Lo terminas Y listo Eso es lo que ustedes pueden hacer directamente para poder ocultar a las personas Pues Y que no quieran mostrarles que ustedes están haciendo en vivo Y pues eso ha sido todo por hoy Si tienen alguna duda o comentario pueden dejarlo aquí en la descripción de este video Ha sido un placer ayudarles